Tenemos que resolver este sistema de ecuaciones trigonométricas. Lo primero que voy a hacer es un cambio de variable para escribir menos. Al seno de x lo llamo a, al coseno de x lo llamo b, al seno de y lo llamo c, y al coseno de y lo llamo d. De esa manera el sistema lo que nos queda es 1.4a menos 1.6c igual 0.8, 1.3b, más 1.8d igual a menos 2. Claro, aquí tenemos 4 incógnitas, pero como sabemos la fórmula fundamental de la trigonometría, que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1, esto nos permite decir que a cuadrado más b cuadrado es 1. incorporamos esto a nuestro sistema. Tenemos una tercera ecuación. De la otra forma también, seno cuadrado de y más coseno cuadrado de y es 1. Esto nos permite incorporar la cuarta ecuación al sistema. Entonces el sistema ya estará formado por estas 4 ecuaciones independientes y con 4 incógnitas. Bien, habría que resolverlo. Este sistema, para resolverlo algebraicamente, nos llevaría a ecuaciones bastante complicadas que quizá no podamos salir de ellas. Entonces, voy a utilizar GeoGebra. Una vez abierto GeoGebra, abrimos la vista Cálculo Simbólico, que es la única que vamos a utilizar. Es vista gráfica, la hacemos un poco más pequeña. Y aquí escribimos soluciones. A continuación, abrimos un corchete. Después abrimos una llave. Y aquí escribo las ecuaciones separadas por comas. 1.4A menos 1.6C igual 0.8. La segunda, 1.3B más 1.8D. Igual menos 2. Coma. Ahora los cuadrados. A al cuadrado. Más B al cuadrado. Igual a 1. Coma. C al cuadrado. Más D al cuadrado. Igual a 1. Y cerramos la llave. Ahora, coma. Abrimos otra llave. Y aquí ponemos las incógnitas. A, coma. B, coma. C, coma. Y D. Y le damos a Enter. Y nos salen las soluciones. Claro, estas son las soluciones aproximadas. Si queremos verla con todos los decimales, pues le damos a la tecla de igual y nos salen las soluciones. Estas son las soluciones. Hay dos soluciones. ¿Ves? A, B, C, D y A, B, C, D. Son dos grupos de cuatro soluciones. Con la primera solución, hay igual a menos. Aquí tenemos que trabajar con todos los decimales. 0,441, etc. No los voy a copiar, ¿no? Pues ya entonces conocemos cuánto vale el seno de X. Claro, lo que tenemos que hallar es la X. Seno de X igual a menos 0,44. Pero insisto, trabajaré con todos los decimales. ¿Cuánto vale la X? Bueno, pues para eso necesitamos una calculadora que me dice que aquí hay dos soluciones para la X, ¿no? La X que me da la calculadora es exactamente menos 26,19 grados. El ángulo cuyo seno vale menos 0,44. Claro, ese ángulo es un ángulo que está más o menos por aquí, ¿no? Este es el de menos 26. Y el seno, pues es esta distancia. Ese es el que me da la calculadora, pero hay otro porque si nosotros ponemos 26,19 grados después de 180, o sea, el ángulo sería la suma, pues nos daría el mismo seno, con seno negativo, ¿no? Hay dos soluciones, el 26, y haciendo la suma de 180 más 26 obtendríamos 216,19. Bien, lo dejamos ahí. Vamos ahora al B. La solución que me daba GeoGebra para B era menos 0,89. 7, 2, 6, 1, etcétera, ¿no? Ponemos todos los decimales. Y esto nos hace saber que el coseno de X pues es justamente eso, ¿no? Menos 0,89. Con una calculadora obtenemos el valor de X que nos un valor de 153 grados. 153 grados, ¿no? Claro, ese valor lo colocamos nosotros en la circunferencia goniométrica vendría a ser este ángulo, ¿no? Claro, porque el valor del coseno negativo pues es esta distancia. Pero claro, fijaros que tiene que coincidir con la X que me daba para el seno. Entonces tendremos que buscar el correspondiente ángulo que tenga el mismo coseno pero claro, tiene que coincidir con una de las dos X que hemos hallado antes, ¿no? Entonces claro, si estos son 153 y pico pues aquí hay aquí hay 26 y pico, ¿no? Si se lo añadimos aquí pues nos da exactamente un valor de 206 pues yo con todos los decimales para que coincidan, ¿no? 199 cuando el ángulo bueno es el de 206 coma 199 grados claro, tiene que coincidir los dos pronto la X ya la tenemos es el ángulo es el ángulo que coincide para los dos claro, así que tendremos que dar las vueltas completas porque también son soluciones podremos añadir 360K siendo K un número entero, ¿no? y aquí lo mismo pero bueno el primer ángulo la primera solución es 206 coma 199 grados para la X vamos a ver las otras dos soluciones para hallarla ahí C me daba GeoGebra menos 0,886 etc tomando la calculadora como esto es el seno de I seno de I es menos 0,886 con la calculadora obtenemos un valor para la I que es el siguiente menos 62,41 que pasa igual que antes este es el valor del seno el valor del ángulo negativo que el seno es esto es el mismo razonamiento que antes, ¿no? entonces como el coseno también es negativo porque tenemos luego una D que también es negativa que es el coseno ya lo podemos hacer más rápido de menos 0,463 al ser negativo y esto es el coseno de I etc pues esto quiere decir que la única forma que el seno sea negativo y el coseno también sea negativo veis aquí estará el seno y aquí está el coseno es que el ángulo sea mayor de 180 grados como me da menos 62 si este trozo es 62 pues le tenemos que añadir aquí 62 a 180 entonces me sale ya como valor definitivo la I este no nos vale pero nos sirve para deducir el otro 242 coma 41 grado y de la misma forma si el el coseno vale esto la calculadora nos da un valor de 62 41 ¿no? estaría por aquí habría que añadirle otra vez lo mismo el mismo razonamiento que antes y entonces el valor mayor de 180 pues nos sale efectivamente lo mismo 242 coma 41 tenemos que elegir siempre el que coincida para el seno y para el coseno añadimos luego las puertas enteras y haciendo exactamente lo mismo todo lo mismo lo mismo para las otras también eran posibles de GeoGebra que me daba de A me daba 0,97 97,052 o sea esto es etc esto es igual al seno de X con la calculadora y con el mismo razonamiento obtenemos una X de 103 que es el valor que vale 103,94 grados la B que me daba un valor de menos 0,24 1,0 etc y esto es el coseno de X pues el valor que me vale es el mismo 103,94 siempre añadiendole los 260k pero si son ángulos más pequeños que 360 el primer número es el que me va y para la C de 0,3492 etc seno de I quiere decir que la I es 159 56 y la D menos 0,937 etc coseno de I esto es igual al coseno de I esto es igual pues la I me sale de los dos valores me sale el mismo ¿no? Y ya está.